El Cerro Bayo, yo sabía que era un cerro, sobre todo, tiene una impronta familiar muy importante. Creo que es muy bueno para los diferentes niveles que uno tiene. Veo que hay buenas pistas para los principiantes, para los intermedios, para los avanzados. Hay fueras pistas que son divertidísimas, que están muy buenas. El esquí desde hace muchísimos años para mí es una actividad que me hace bien, que me renueva la energía. Estar acá esquiando, sobre todo con esta vista. La vista que tiene el Cerro Bayo es una vista privilegiada. La montaña es un lugar donde yo puedo encontrar lo que sea, o ese silencio, o esa amplitud de paisaje, o esa altura, como para poder encontrar uno su propio centro. Yo creo que en Cerro Bayo encontrás tu centro, porque tenés espacios donde vos te detenés y observás todo el entorno en el que estás y es imposible desconectarte de quién sos. Bueno, gracias a ustedes. Espero volver. Gracias.